¡Mano, mano arriba, mano arriba! ¡Usted es el spargo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, no llegue el doble! Sabes que yo le aparté y redacto porque hoy ya me jaqué doen noble. Oye, está donde no te corresponde y que se esté mijando para que te duela doble. ¡Tú no tienes nivel como un buen pre-styler! ¡No te sientas agresivo ese papel! ¡No te lo cree nadie! ¡Para firme no me guardas! Te crees valiente y te escondes a su espalda Yo no fallo, yo estoy con mi caos, un buen gallo No me rayo, ¿sabes cuál es la diferencia entre los dos gallos? Eres el peor, le da el justo y el peor, le da el guancayo ¿Cómo que es el peor? No lo haces a mi ventaja Es distinto a lo que digo, es distinto a este viaje Dicen que se me va a doler el doble Si me va a doler el doble, es el doble de aprendizaje Por eso los clasificados apestan Espero como tres patrones para que me des la respuesta Por eso ves que te visito y ya veo que tu rapeo te ha quedado muy chiquito Él ha clasificado y está feliz y tú solo lo criticas Porque la envidia habla por ti Hablas como huevón, eres el peor de Ayacucho Y yo te doy la razón El peor de Ayacucho Pero para mejores como mi caosas es por eso que yo lucho Hasta quemar el último pucho Y no como Bolognetti hasta el último cartucho Pero la verdad que lo que dices no te escucho Porque a diferencia tuya se en batalla también lucho Y se está disparando hasta el último cartucho Y le va a doler porque aún me quedan muchos Bien, con tiempo, con tiempo Los aplausos, dale gente Vente a la energía por ahí Ok, muchas gracias zombies Ahora sí sale JC en 3 4x4, 3 salidas Vota S.I. Señor Cero Dale, 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 dale Y sale en 3, 2, 1 Aquel último cartucho y esta es la consecutiva Porque todos saben la tercera es la vencida Hoy día ya no va a haberlo de bala perdida La bala va a llegar, lo que se perderá es la vida No se va a perder la vida Porque esta es quien ha habilitado y casi toda la terriba Yo triunfo bajo efecto de la bebida Me gano esta movida y justifico indisciplina Disciplina pero sé de que no puedo conocer Porque tiene más nivel, más de lo que tuviste ayer Dicenle que esquiva el golpe y eso lo sé Porque tú te esquivas, más no te sabes defender Yo eso sí lo sé Yo esquivo y también me sé defender Por ese motivo me mantengo de pie Porque me defienden mis ideales junto con mi fe Yo también tengo fe, oye, tarado, agrandado Lo siento pero tan solamente queda derrotado Está de pie por lo mucho que no he golpeado Si no se va muerto, mínimo lastimado Obvio me quedo morado Porque soy así tú pero santificado La gente me escucha, me siente mejor Porque no soy Jesús, soy Cristo Redentor Ese es Jesús, porquería Se lo sacan las cosas que ya no sabías Él es santo, ¿dónde me toñarían? Cuando fui a Santa Clara y esta Clara es mía Me importa el cristianismo No importa lo que sea, ni el catolicismo Todas las religiones hablan de egocentrismo Por eso la mejor iglesia suele creer en ti mismo ¡Claro! ¡Cuánto aplauso, gente! ¡Cuánto aplauso, ternida! ¡Segunda, semifinal! ¡Eloj a uno, jurado! ¡Sumen a dos rondas a los botes! ¡Tres, dos, uno! ¡Segunda, junta, 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 junta!